Hola a todos, muy muy buenas tardes, días o noches en el lugar en que usted se encuentre. Nuevamente aquí Javier Silva dándole la información necesaria para todos ustedes para que estén enterados de todo lo que ocurre en los Estados Unidos. Y nada más y nada menos que el exfiscal general de los Estados Unidos, el señor William Barr, quien fue muy amigo del señor presidente Donald Trump, pero en esta ocasión pues al parecer nuevamente se le ha torcido, digámoslo así, a el expresidente Donald Trump. Es decir, que el señor Barr, según Donald Trump, no hizo lo necesario para descubrir lo que pasó en las elecciones. No puedo decir la palabra, ustedes saben, para descubrir, la palabra empieza por F y termina por E, lo que ocurrió en las elecciones. El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, arremetió el día de hoy contra el que fue el fiscal general de los Estados Unidos, el señor William Barr, por cuestionar sus acciones en lo que pasó y por el fracaso que tuvo en la investigación de dicha cosa que pasó. No puedo decir la palabra, a veces me trabo porque no puedo decirla. Pero Trump responde así en un comunicado a las palabras de Barr recogidas en un libro que se publicará próximamente y en las que califica de sandeces las acusaciones del expresidente Donald Trump ante lo que pasó en las elecciones presidenciales de 2020 que vieron la victoria al demócrata Joe Biden. El presidente de los Estados Unidos, pues, arremetió contra Barr y dijo que la debilidad de Bill Barr facilitó el encubrimiento del crimen del siglo y las amañadas presidenciales del 2020. Dijo Donald Trump en esta nota que acusa a Barr de fracasar en la investigación que tenía que hacer en esas elecciones y de decepcionarlo como amigo, y no solamente como amigo, sino como funcionario del gobierno de Donald Trump. Estas son las acusaciones que tienen de un lado y otro al expresidente Donald Trump con el exfiscal general, el señor William Barr. ¿Qué fue lo que pasó allí? Pues Trump está diciendo que este señor no hizo lo necesario en su momento, tuvo el tiempo suficiente de octubre a enero para verificar qué era lo que había pasado y cómo es fiscal, pues, además, no por ser amigo de Donald Trump, sino porque era su función como tal, como fiscal general de los Estados Unidos, investigar qué era lo que había pasado con las elecciones de los Estados Unidos y, pues, que no hizo lo suficiente. Puesto que Barr, en un libro, va a decir que son sandeses lo que dice Donald Trump y, pues, Donald Trump no se iba a quedar callado ante estas acusaciones. Otro traidor, al parecer sí, otro traidor que estuvo ahí con Donald Trump, que estuvo pendiente en la campaña con Donald Trump, que estuvo aliado de Donald Trump, inclusive, gracias a William Barr, fue el que se dio la orden de arresto a Nicolás Maduro, pero ha pasado ya en otros gobiernos y, pues, no podía dejar de faltar en el gobierno de Donald Trump o los amigos de Donald Trump o en el partido demócrata que lidera en estos momentos Donald Trump. Esperamos a ver qué pasa, qué ocurre con estas acusaciones, si hay un contrapunteo por parte de los dos, algún tipo de demanda o demás, pero, pues, lo más probable es que siga siendo nuestro titán patriota quien gane todo este tipo de acusaciones, no solamente hablando, sino con pruebas a lo que está o lo que ocurrió en esas elecciones. Nos vemos en el próximo video, gracias por estar acá y chao.